Hola Rafaela No, abogado, el que tengo aquí Nada, nada, eh, adiós No, abogado, el que tengo aquí Nada, nada, eh, adiós No, abogado, el que tengo aquí Nada, nada, eh, adiós No, abogado, el que tengo aquí Nada, eh, adiós No, abogado, el que tengo aquí No, abogado, el que tengo aquí No, abogado, el que tengo aquí No, abogado